La verdad que fue una elección muy tranquila, sin ningún tipo de inconveniente. El sistema que tiene el PJ es que una lista pone un presidente de mesa y la otra pone el otro. Y no hubo ningún tipo de inconveniente. En la escuela estaban la gente de las dos listas tomando mate entre ellos, así que se dio. Bueno, como se tiene que dar en estos casos, un proceso democrático muy lindo. En el caso mío, uno hace un análisis de que yo acepté el cargo el 15 de febrero, no hace un mes. Entonces, para trabajar en una campaña vos necesitás tiempo. Y también creíamos que hasta el último momento la unidad se iba a dar. Y no fue así. Sí, entonces eso te limitaba a salir a los barrios para buscar el voto. Y también, a ver, había gente que no estaba ni enterada que había elecciones del PJ. Gente afiliada. La unidad, yo creo que, mirá, había mucha gente que estaba en la lista 102, que era la lista opositora a la que yo encabezaba, que estaba totalmente de acuerdo con la unidad, que estaba de acuerdo inclusive con las propuestas que uno había elevado para la unidad. Así que nos tenemos que juntar y elaborar un programa de trabajo dentro del PJ, conjuntamente con la lista que perdió. Esto de ganar la ciudad, en realidad es el consejo departamental, no es la ciudad. Es la ciudad, Marriere, Larroque, Aldea, Irasusta, Carbó, que va a ser de las elecciones el domingo que viene, qué sé yo, Cuchilla Redonda, Gilbert, hay todo, Irasusta, todo el departamento, no es la ciudad. Esto es como decir, sí, está bien, pero yo gano en una escuela. No es así. Se gana a partir de los votos de todos, el departamento, la ciudad. Y bueno, también te digo, había un trabajo de más de tres meses de la 102 y había un trabajo nuestro que nos alcanzó 30 días. El desafío es muy grande, muy grande. Hablamos de la unidad, hablamos también que el PJ tiene que ir a los barrios, donde está el afiliado, donde hay muchos que lo están pasando mal, la van a pasar peor, con el gobierno que se tiene. Y nosotros tenemos que ir a los barrios. Nosotros, es muy lindo el lugar que tenemos en el centro, pero hacemos las reuniones todos los lunes ahí, donde la mayoría de los afiliados no pueden ir. Entonces, la idea es bajar con el PJ y hacer las reuniones en las unidades básicas. Eso a nosotros nos parece importantísimo. Y llenar de unidades básicas todos los que son los barrios de Bolochú. Eso es un objetivo muy grande. Y después, esto se lo manifesté a la juventud, que nosotros necesitamos que la juventud nos vaya reemplazando a nosotros. Y para eso necesitamos hacer cursos de capacitación, de prepararlo, para que nos reemplace y sea la juventud quien dentro de poco tiempo esté al frente del PJ y también que esté en los puestos importantes para, dentro de cuatro años, recuperar la ciudad, que el peronismo recupere la ciudad. También, esto lo he dicho públicamente, que tenemos que generar equipos de controlador de lo que está haciendo el municipio en este momento, que tenemos equipo, tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, el tema de que no se estén publicando los decretos a nosotros nos pone mal, porque yo tengo un ejemplo. Yo fui presidente de la Caja. Todos los meses mandamos al Consejo Deliberante, se aprobaba el balance mensual y automáticamente lo colgamos en la página de la Caja. Hoy veo que este gobierno no lo ha hecho. No sabemos verdaderamente de los fondos de la Caja y todo lo demás. Y teniendo en cuenta que vos entrabas, por ejemplo, en la página nuestra y si entras, ves que el año pasado nosotros nos fuimos con un superávit en la Caja de 423 millones de pesos. Bueno, eso a mí me gustaría que se refleje todos los meses en la Caja. Así que también, por eso, el tema de que no se estén publicando los decretos me intranquiliza, porque no sabe qué es lo que se está haciendo. Eso son los actos de gobierno que tienen que estar reflejados en cada decreto. Entonces, generar dentro del PJ un contralor de lo que se hace en el municipio.